Hola, yo tuve Guillem Barré y salí de él. Mi nombre es José Luis y ahora te cuento. El Guillem Barré llega sin avisar. Es muy rápido. Comienza, por lo menos a mí, con una picazón en la punta de los dedos de los pies que se fue expandiendo en forma muy rápida hacia arriba y luego comienza a picar también los dedos de las manos y se me expandió hasta los codos. Así lo comencé. Así comenzó. Primero no le di importancia a esa picazón que luego pasó a estar como adormecidos ambos miembros. En un lapso muy corto, desde el primer síncope, tuve el segundo síncope. Y fue ahí que en la segunda internación que me hicieron, ya me determinaron que lo que yo tenía, a raíz de esas picazones en los dos miembros, tanto en la punta de los dedos de los pies como en las manos, podría ser que o sea en barro. Hicieron todos los estudios necesarios y constataron que sí, efectivamente lo tenía. Yo no sabía absolutamente nada de lo que significaba esa enfermedad. Es así que al no haber cama disponible en la clínica en la cual determinaron que yo tenía esa enfermedad, buscaron disponibilidad en otra clínica para comenzar el tratamiento. El tratamiento me lo hicieron en la segunda clínica a la que me derivaron. Allí me aplicaron cinco dosis de plasma, luego de confirmar, previo estudio que volvieron a hacerlo, que sí, efectivamente era Guillem Barré lo que yo tenía. Me aplicaron cinco dosis de plasma en cinco días, uno por día. Esperaron a ver mi evolución, si es que no se complicaba, y como fue así realmente y lograron rescatar a tiempo e impedir que eso avance, muy pronto me pusieron al control y me derivaron a la tercer clínica, pura y exclusivamente de rehabilitación. Ya habían logrado parar el avance del Guillem Barré. No llegó a tocar mis órganos, tampoco me entubaron, pero sí tuve mucha presión en el pecho al punto de no dejarme respirar. Yo ya no manejaba los brazos. Desde el codo de ambos brazos hasta la punta de los dedos no tenía sensibilidad. Igual pasaba con mis piernas. Desde la rodilla hasta la punta de los dedos no tenía sensibilidad, ni fuerza, ni nada en ambos miembros. El 5 de febrero del año 2022 llegué a la tercera clínica que era pura y exclusivamente de rehabilitación, una filial que está en la calle Catamarca al 900. Estas tres clínicas fueron en la ciudad de Buenos Aires. La tercera y última fue la que se encargó de rehabilitarme, ya que había pasado y superado el peligro máximo en la segunda clínica, que fue detener el avance de este síndrome. Ahora ya estaba en condiciones de comenzar un proceso de rehabilitación. Esto que quiero comentarles, más que nada es para llegar a todas aquellas personas que están padeciendo lo mismo que tuve yo y que de alguna manera les pueda incentivar a que solamente con esfuerzo, voluntad y mucho deseo de superación van a salir adelante. A mí me daban como historial de algunos pacientes que tuvieron esta misma enfermedad que se veían recién resultados positivos a partir del séptimo mes o quizás a partir del año. Esa era una fecha o tiempo que me asustaba mucho. No quería estar tanto tiempo así que trabajé para que eso no sucediera y llegara antes la fecha de mi alta y más todavía, yo quería salir caminando. Una de las cosas que yo deseaba mucho en ese momento era tomar agua. La alimentación la tenía vía sonda, o sea, no estaba en condiciones de pasar por mi boca y tragar la comida sólida y mucho menos digerirla, así que todo era vía sonda. Pero mi deseo por beber agua era muy grande y no podía hacerlo. Tanto que mi desesperación era tan alta, altísima por beber, aunque sea unas gotas de agua, que supliqué tanto que me dieran un poco, que aceptaron darme tres gotas por gotero o bien humedecer una gasa y pasarme sobre los labios. Uno no lo sabe, pero es importante que los médicos tengan la seguridad de que uno pueda pasar la comida, cosa que yo en ese momento no lo estaba teniendo. En el centro de rehabilitación lo que comencé fue una tarea muy exigida por parte de los kinesiólogos en la parte de recuperación motriz, ya sea las manos y las piernas. Eso lo hice con mucha fuerza y con mucha energía, con mucho pensamiento positivo en salir pronto porque yo aspiraba a tener una recuperación rápida. Me asustaba un poco la idea de tener que pasar varios meses internado. Por eso mi objetivo fue no pasar de la fecha de mi cumpleaños, que es en mayo, y yo estaba en ese momento en febrero. Pronto fui adquiriendo fuerzas en las piernas, caminando, subiendo y bajando escaleras, y trotando, todo esto con más seguridad. Esa evolución rápida y segura les dio confianza a los médicos y pronto me sacaron a la calle. También fui teniendo fuerzas en brazos y manos, mejoré mi escritura en papel y mi desempeño y velocidad en un teclado de PC. Mi comunicación también fue mejorando, se entendía más lo que hablaba, pronunciaba mejor las palabras. También mejoré mi alimentación, pasé de hacerlo vía sonda a intermedio y luego a sólidos, que gracias a mi mejora en mis manos, fui utilizando de nuevo los cubiertos. La evolución tan rápida que tuve fue debido a varios factores, como por ejemplo, el descubrir, curar y detener a tiempo el Guillain-Barré de los doctores en las dos primeras clínicas, la presencia constante de mi familia, que me apoyaba y visitaba todos los días, los llamados diarios de mis padres y hermanos, la comunicación y apoyo de amigos cercanos y distantes, el apoyo que recibía de compañeros y jefes de mi trabajo, un pensamiento altamente positivo, diario y constante de salir adelante, la ayuda que tuve de una persona especial a través de la radiónica, y la asistencia diaria y con buena onda, por parte de enfermeros, enfermeras, camilleros y kinesiólogos de las diferentes áreas en esa última clínica de rehabilitación. La fecha de mi alta llegó antes de lo previsto, fue el 14 de abril del 2022, sí, 38 días antes de mi cumpleaños. Después de la alta médica, continué con kinesiología ambulatoria por un corto tiempo. Me reinserté rápidamente en la sociedad, continué con mi trabajo desde casa y luego presencial. Hoy en día, sigo con rehabilitación kinesiológica facial y pulmonar. Hago una vida normal con mi familia y visitando a familiares, sin descuidar la continuidad de mi tratamiento kinesiológico que aún sigo teniendo a la fecha. Bueno, lo más importante de todo es que siempre pienses en que vas a salir adelante. El Guillem-Barré es una enfermedad que uno la tiene, pero con seguridad y mentalidad positiva, y haciendo todo lo que debes hacer en cuanto a lo que es ejercicio de kinesiología, sales adelante, ten fe, que vas a salir adelante. Aquello que tanto deseamos, aquello que tanto anhelamos en el estado en que uno está, que se encuentra en el momento en que uno está padeciendo, como es el desear tomar agua, pronto se te va a ir, y pronto vas a comenzar a comer. Poco a poco, el agua, que tanto lo deseas como yo lo he deseado, hoy lo tengo a mi disposición, y vos también lo vas a tener. Por eso, ten seguridad y ten fe, que vas a salir adelante. Nos vemos. Éxitos. Vas a salir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!